de la República Mexicana, dirigida por Luis Eduardo Reyes. Los protagonistas Ana Cerradilla y Christopher Uckerman acompañados por Ofelia Medina, Esmeralda Pimentel, Claudia Ramírez y en su debut en cine de Cintia Rodríguez. En conferencia de prensa, los actores dejaron ver que ahora es más importante los seguidores que tengas para ser tomado en cuenta como un verdadero actor. Eso también es súper delicado, que ahora es así de fulanito o tal. ¿Quién tiene más followers en Instagram? Pues que se quede el que tiene más followers. ¿Qué? Pero si no es actor. ¿Cómo? No, es de mi generación. O sea, es absurdo. Ya es un hecho. Y eso es un hecho. Y aparte, cuando ya está comprobado que los followers los compras. Claro. Entonces es como, ¿por qué? ¿No las voy a comprar? Porque tengo como 10. Aprovecho nada más, arroba sin oficial, si pueden seguirme para que me hablen para el siguiente proyecto. Gracias. ¿Dónde queda como la parte profesional y la parte de aprendizaje, la parte de haberte educado en este medio? De haber, no, o sea, es como muy frustrante también decir, ¿en serio? Porque tiene 10 mil followers más que yo, se está quedando en un personaje que por ahí ni siquiera hubiera hecho mejor ya. ¿En algún momento se atreverían a subir fotos desnudos a sus redes sociales como algunos de sus compañeros con la finalidad de acrecentar el número de seguidores? Yo creo que, pues, cada quien es libre de hacer lo que guste con su cuenta y con su cuerpo y con lo que quiera transmitir, ¿no? Si eso vende más, pues, qué padre. Nosotros seguiremos vendiendo menos. Y sobre todo, digo, si de eso va tu carrera, también se vale. No, es muy respetable. Es muy respetable. Yo creo que cada quien elige el camino que quiere tomar y está muy bien, ¿no? También si me quieren ver de las nubas, pues, que me vean en suelo con tu pareja hace 35 años, ahí sí, porque ahorita en la neta no se los recomiendo. En esta cinta se ha despertado conciencia en todos los actores, pues también nos dijeron si han considerado el hubiera en alguna parte de su vida. Yo en lo personal tampoco cambiaría nada, pero es curioso, después de haber visto la película, constantemente escucho a la gente diciendo hubiera, hubiera. Todo el tiempo en las calles, obviamente, después de haber hecho la película, pero definitivamente sería tentador. Yo creo que si tuviéramos la oportunidad todos caeríamos alguna vez, el día que no miente. Pero a este punto en mi vida, no, estoy bien, estoy por los errores y lo que he aprendido. Yo creo que hay varios momentos en los que, uno, que lloré, un día que estaba llorando muchísimo porque sentía que mucha incertidumbre, pensé que nada iba a pasar y me estaba costando mucho que creyeran en mí, pero sobre todo lo más importante, creer en lo que yo tenía para dar. Y lloraba, lloraba, lloraba y decía, es que no sé qué va a pasar con mi vida y con mi carrera, no sé para dónde va. Me gustaría la Cintia de hoy llegar a ese día y decir, tranquila, todo va a estar bien, ya no sufras, de verdad, vienen cosas increíbles que ni te esperas. Con imágenes de Martín Soto y que venga la alegría, Chabel y Huerta. Venían cosas increíbles nosotros, muchachos. Hay que decirlo, estamos muy orgullosos de Cintia, el crecimiento de esta chica que entró llena de sueños a la academia, a la mujer comunicadora, actriz que soy, yo la quiero muchísimo, sé que ustedes también estamos muy orgullosos. Oigan, aparte del soundtrack de esta película es interpretada precisamente por el señor Alexander Hacha, con un tema musical que la verdad es que está bien bonito, así que no nada más véala, también escúchale y disfrute. Ahí de fondo lo tenemos a Alexander Hacha, que creo que vive uno de los mejores momentos de su carrera, indiscutiblemente, de verdad que sí. Y regresando al tema del que hablaban en la conferencia, es la gran piedra con la que cargan hoy en día muchos grandes actores jóvenes y primeros actores con respecto a las redes sociales. No tienes seguidores, no tienes trabajo y no se están fijando en el talento, en el esfuerzo, en la carrera. O sea, si tienes más followers, entonces te contratan y por supuesto que hay un gran movimiento dentro de los actores porque no todos le meten a las redes sociales, pero sí muchos de ellos tienen talento. Sí, porque no es el trabajo, o sea, sí, exactamente, y hay gente que vive exactamente de eso nada más y por esa cantidad de seguidores, dos millones, tres millones, les dan un papel de 40 segundos, si quieres. Aunque no actúen, no importa. Exacto. Son virales. Totalmente. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!